ahora pasando panel de datos que es uno de los temas más importantes, hay varios métodos de tratar los datos sin embargo ahorita vamos a empezar con los datos agrupados datos agrupados o también conocido como de que va esto partimos de un modelo digamos tiempos un panel de datos tenemos varias observaciones por distintos periodos de tiempo aquí lo que haríamos sería sacar un estimador pero pues cuál es la idea detrás de este modelo de Puldara la idea de este método es tratar a todos los datos como si provinieran de una de una misma población ¿por qué? porque sabemos que entre más grande sea nuestra población más grande va a ser o mejor van a ser nuestros estimadores podemos usar las secciones transversales que sabemos podemos interpretar las secciones transversales como este periodo de tiempo por ejemplo cuando el tiempo es uno ahí es una sección transversal dos ahí es otra sección transversal mientras que el panel de datos en sí es todo todo el conjunto de estas secciones transversales entonces podemos usar otra sección transversal o este panel de datos para aumentar nuestro tamaño de muestras si teníamos 30 personas digamos que le hicimos una encuesta pero a esas 30 personas les hicimos la encuesta tres años esto va a hacer que nosotros tengamos 90 observaciones entonces si sacamos muestras aleatorias esto puede hacer que nuestros estimadores sean mejores o sea tendríamos una menor variancia en nuestros estimadores además de que sean más precisos más eficientes y reduciríamos la multicolinealidad o como se diga pues este básicamente serían hacemos muestras en diferentes periodos de tiempo y así es como nosotros tendríamos unos estimadores más eficientes aquí como se vería aquí suponiendo que estuviéramos en el tiempo 1 simplemente sería agregar y1 y2 y3 pero ya tendríamos el tiempo 2 entonces aquí haríamos lo mismo y no es como si estuviéramos poniendo dos ecuaciones suponer esto simplemente se alargaría el la matriz eso es lo que estaríamos dando con pulgar estaríamos haciendo más grande o más datos para conseguir nuestros estimadores este esa es la la premisa básica y pues de aquí podemos correr un un MSO entonces este bajo ciertos supuestos ¿verdad? los supuestos clásicos es cuando podríamos correr un un MSO y aquí podemos pasar a otro método que se llama primeras diferencias bueno antes de pasar las primeras diferencias vamos a hacer un punto este aquí vamos a con un paréntesis vamos a poner información del show test el show test es prácticamente una prueba f una prueba f que hace que que determina si una regresión difiere entre dos grupos es decir una regresión que que podríamos usarla y usar que T1 es un grupo y T2 es otro grupo entonces este para ver para ver si tienen porque uno algo que nos comentaba el autor es que esto podría llegar a pasar que la función de distribución cambiara y por eso se utiliza el siguiente modelo que es el de primeras diferencias en primeras diferencias vamos a a tener un efecto fijo que nos observa vamos a primero poner la función vamos a suponer que esto es IT que dice el sujeto y T es el el periodo es una función así más o menos y el efecto fijo que yo les mencionaba es esta AI es un efecto para cada persona pero no cambia alrededor del tiempo y ahorita la estamos suponiendo que es fija digamos que siempre va a ser 5 o 5 para Pepe 6 para Juan y así entonces se supone suponemos aquí uno de los supuestos es que AI es ortobanal no está relacionado con las X aunque esto se puede decir como anti antientutivo porque se dice que uno de los del por qué usamos panel de datos es porque nosotros creemos que sí estén relacionados sin embargo en este modelo suponemos que no están relacionados entonces como tenemos aquí un efecto fijo es un efecto que es constante no cambia a lo largo del tiempo podemos eliminarlo ¿cómo? como el nombre del modelo lo dice fácilmente con primeras diferencias vamos a poner aquí una función digamos que es 0 más beta 1 x y 1 que 1 del periodo 1 más ahí se mantiene más u u y del periodo 1 también otro supuesto aquí vamos a poner que intercepto cambia este es un supuesto de este modelo que beta 0 puede ir cambiando lo podemos cambiar como decir que no pues beta 0 es diferente o agregarlo un diferencial o algo así o poner otra variable que es podríamos decirle como el cambio en beta 0 pero lo demás es la misma lógica aquí ya pues ya estamos en el periodo 2 entonces ahí ponemos un 2 la i es constante en el tiempo se queda ahí y el error pues del tiempo 2 entonces las primeras diferencias básicamente saca la diferencia entre un periodo entre otro vamos a restar y i 2 menos y i1 esto que nos va a dar aquí la beta 0 se elimina con beta 0 este ahí se elimina con ahí agarramos beta 1 de factor común y los errores pues se quedan igual entonces tendríamos la variable más beta 1 por el diferencial de de x y porque fue lo que cambió más el diferencial de ui que fue lo que cambió entonces al nosotros tener esta función vamos a copiarla aquí eliminamos a i entonces al nosotros eliminar a i porque antes era como si esto todo esto fuera un error eliminar a i y ya las x y el error este ya son ortogonales entonces pues ya no habría problema y podríamos estimar estimar beta este vamos a poner y podríamos estimar gracias a que eliminamos en este paso al i porque i menos i es igual el problema aquí es que digamos por ejemplo las diferencias de de este de y 1 1 es igual a 2 menos bueno aquí nos iría y acá para el y 1 2 y 1 1 y digamos 1 2 para cada para cada diferencial o diferencia más bien nosotros estamos perdiendo o estamos usando dos variables entonces perdemos una observación por cada individuo que al hacer esto esto quiere decir que perdemos en observaciones es uno de los problemas de este modelo que al al perder una observación por individuo al final perdemos n observaciones y el otro problema o la otra crítica que puede decir que no si nuestra variable explicativa fuera una constante al igual que la i también se eliminaría y no tendría efecto o no podríamos verlo por ejemplo el género si hombre mujer el género pues no va a cambiar entonces al hacer el efecto ya no tendríamos el impacto de ser hombre o ser mujer bueno ahorita vamos a pasar a la parte de efectos fijos que la se no tendría que la que la se no tendría que la que la sea Gracias.